la vecindad pone música y buena energía tonight por la noche estoy enamorada de la banda me encanta, me encanta como suena nuestra banda un beso especial a esa diáspora que está en sintonía con nosotros, esa comunidad que está ahí a través de Telemicro Internacional que nos esperó y sabemos que están disfrutando de este contenido hecho con tanto amor gracias de todo corazón por aceptarnos, por regalarnos su cariño y su apoyo, lo valoramos enorme en este momento Caroline, bueno tuviste la primera parte, estuvimos pues recibiendo esa felicitación especial de grandes líderes de nuestro país en este momento seguimos con invitados especiales y él tiene un listado de exigencias para poder presentarse hoy en Tonight por la noche ¿Fueron cumplidas que está aquí con nosotros? Totalmente, la número uno era seguridad perimetral, la número dos es que el estudio no vuela a pica pollo y la exigencia número tres es que tuviéramos un botón de pánico está todo listo para recibir a la eminencia, no sé, la luz muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Nozela Lu, experto en todo, suscríbanse a Liderazgo y Responsable agradecer a Caroline y a Nayoni por este espacio, en el canal del pueblo, en el canal del pueblo destacar que hoy está lloviendo, o sea que hoy no hay luna llena, no cambie de canal, quédese aquí en el cielo son de estos, estos chistes inteligentes que hago yo, pero miren, voy a hablar de un tema yo no soy la voz del pueblo, eso está quemado papá, eso está quemado, o sea, yo soy la luz del pueblo y no esa que se va, porque se está yendo mucho la luz aquí, cuidado el presidente de esa que permanece papá, de que la que permanece y como yo sé de todo, soy el mejor haciendo análisis, mejor que Danilo, no sé no sé, no sé, no tiene que estar mencionando a nadie un momento, no te metas, este es tu programa, puente en mi espacio respete, pero y qué es esto por favor, el productor, por favor nadie en este país hace los análisis que yo, como dije yo quiero conectar con las masas, la palabra masa viene del griego masao que significa tócame, tócame por eso cuando tú tocas a alguien y te dicen yo soy masa hey, está conectando todo aquí estoy consultando el canal, si acaban de suscribir hey, un aplauso por favor liderazgo irresponsable, dos personas, bueno, muy bien wow hey, hey que alcance algo es algo entonces, yo quiero conectar con las masas, miren yo quiero hablar del pan el pan, oye ni Danilo sabe hablar del pan pero Danilo y el pan tiene similitudes porque yo siempre dije que Danilo tenía un colmado y creo que venden el colmado creo que venden venden pan, papá quiero entrar al tema pan una palabra tres letras una sílaba pan ¿qué es lo que es el pan? pan eso es el pan y miren yo quiero entrar en materia el pan es el único alimento que sirve para comunicarse, papá para comunicarse cuidado si te cae cuidado si te cae para comunicarse para expresar sentimientos emociones me cayeron arriba el otro día porque hablé mal del pan pero el dominicano es estúpido o sea y discúlpame productor ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? esa ofensa cuidado ¿y usted de dónde es? aquí no no, espérate porque yo soy un dominicano limpio será tú discúlpame si tú quieres defendelo el dominicano es estúpido porque habla disparada pero va a seguir no, no, no yo creo que te voy despedida yo hablé del bromato de sodio ellos no saben qué es y me critican maestro explíquenos entonces qué es el bromato de sodio por favor ¿qué es? ese no es el tema por favor pero explíquelo porque usted es el que más sabe el que más profundiza Rene por favor que no se metan en mi espacio ¿eh? entonces hablaron de eso no saben no saben expresarse y yo quiero decir la verdad aquí está hey, hey, hey una bulla una bulla el canal tiene automáticamente desde que estamos aquí 80 millones de suscri... ah no es el diálogo que discúlpeme miren el pan yo no puedo estar en contra porque el pan en los merengues de antes finalizaban parararán pam, pam maestro pero hay un merengue ¿cuál? y patica allí y patica allá y pam, pam exactamente bien, noni te quedo bien ok, ok, ok ok, ok no abusen no abusen no abusen de mi movimiento secreto no, no, no sigue así Nayuni destacándote si sigue así como va te sale un programa a ti sola nada más pero miren quiero hablar de eso seriamente yo no puedo estar en contra del pan esto el pan es idiosincrasia el dominicano o sea cuando hay tres tiros es como pan que suena tres tiros pan, pan, pan chocando cargo concholi ¿cuál fue la tiradente? chocan ¿cómo fue? pan está en eso y por eso quiero despedirme con tres frases que fueron acompañadas por un pan ya sea por sentimiento expresión corporal pero hubo un pan primera frase eso es lo que tú te vas a comer eso es lo que vas a comer porque yo no voy a pelar plátano ni voy a hacer salami así le dijo Alessandra a moza en la para a esta altura pero ese chiste es viejo ya a esta altura perdón que viejo ese chiste si pero el programa es nuevo mi amor precisamente no pero el programa no sabe el chiste ahora se lo estamos haciendo tienen que aprender que el programa de ustedes segunda frase esa fue como golpe porque fue una galleta otra vez ¿quién te mandó a tomarle foto a la licencia? así le dijo así le dijo el cubano a la me y fue una galleta pero la galleta tiene harina y el pan ¿qué tiene? está conectando y la última hay que ponernos la pila debemos avivarnos si no nos movemos nos van a quitar las cosas así dijo Lisset Selma María Celi Hochi viendo ahora este programa yo soy no sé la luz espeto en todo muchísimas gracias no sé la luz no se pase respete respete